A ver, voy a jugarme el Fafnir. Julio, necesito ayuda. Hoy me he calentado y le he metido 20.136.700 bolivares a un gachita de chill. ¿Crees que estoy enfermo? Yo creo que sí. ¿Cuánto dinero es eso? Tengo fimosis. ¿Cuánto dinero es eso? ¿Cuánto es 20 millones de bolivares? Digo yo que a tres cifras llegará a 20 millones de bolivares, ¿no? Tú que son 5 euros. Y yo, ¿qué cojones? Dios, pero Venezuela está fatal, tío. Y yo diciendo, bueno, a tres cifras llegará. Sí, bueno, no llega ni a dos, pero de los días. No sé, es que cuando lo dices, dices, tío, 20 millones. Suena potente, ¿no? En plan, yo qué sé. Tío, ¿esto qué es? Pero el Fafnir no está OP. Ya, para que me invada. Uf, no más. Tú, que se ha hecho el ufo en dos segundos. Ah, no, que no se ha hecho ufo. A ver, ¿cómo coño gano este game? Así, así, esto es una locura, ¿eh? Bueno, a ver, yo creo que puedo ganar, ¿no? Con Kusari y demás. La will, la will OP, el Fafnir con la ulti. Yo creo que este game lo gano. No sé, hay algo que... Alguien me está diciendo... Me está susurrando al oído de que voy a ganar este game. No sé quién, pero alguien me lo está diciendo. Vamos a seguir ya esto, ¿eh? ¡Mierda! Joder, lo que ha tardado en tirar la habilidad, tú. ¿Qué tío se está tomando? ¿Me está tomando? ¿Qué tío se está tomando? ¿Qué tío se está tomando? Tome el 3 en Insan, porque no sé el rango que tienes. Vale, bien, bien, bien. Ha gastado... Ha gastado Visa, además, ¿no? Por cierto, ¿cuánto...? Oye, una cosa, espérate. ¿Cuánto dura la ulti Fafnir? Se me agarró 20 segundos todavía. Joder, dura 40 segundos, tú. Tic. ¿Me podré llevar la vaina esa? Hola, Julio. Te quiero agradecer en serio. Hace unos meses tuve un accidente. Me operaron de la columna. En el hospital me ponían tu estremas y me levantaba a apagar la wea con Chesumare weon. Viva Chile, Chile. Chile campeón del mundo en Pokémon. Puro Chile su cielo a su lado. Te recuerdo que eso ya me lo pusiste, Tortugo. Pensaba que lo ibas a cambiar, pero... Ni la has cambiado, tío. Una cosa. ¿Hay alguna razón por la que recupere maná el... Recupere maná de esto? ¿Qué es con la ulti? Sí, le he dado al 4. ¡Sumo! Dios, esto es una cuqueada histórica, el Fafnir, ¿eh? Espérate, quítame eso. Ganó un Chile en algo de Pokémon, ¿sí o qué? Vamos a estar los putos chilenos, eh, cabrón. Muchas gracias por ese tier 3, Tortugo, tío. Que Dios te lo pague. No recuperas maná. ¿Y cómo explicas los 200 de maná que he recuperado cuando he ultiado, Miguel? ¿Eres un fake data o qué? ¿Qué sabéis? Ficha, eres... Eres main Fafnir y no te enteras... Ni de lo que hacen las habilidades, ¿eh? Fíjate, tío. Mitsuhara no estaría contento contigo, ¿eh? Pero sí, me he dado cuenta de cuando volteo. Oye, ¿por qué se me pone la cámara así? Bueno, este tío tiene miedo ya a un Fafnir. Eso es punto positivo. Que Dios, la verdad es que creo que me voy a poner el 3 en Insta. Esto es súper incómodo, tío. A ver, aquí me está haciendo el Kusari porque me da un carajo al ataque speed. Y aquí al ataque speed es daño. ¡Hostias! ¿Hasta dónde llega esto? Una gana de quedarse mirando el directo en vez de ir a la uni. No vayas a la uni, brother. No sirve para nada. Todos los multimilitarios, ninguno de ellos fue a la uni. No te pongas en Insta en el 3 como tiene más rango que el punto difícil calcular dónde vas. Por intuición. A ojímetro lo voy a hacer yo. A puro gímetro, chaval. Tío, me he caído en tu prima, tío. No te pase, no te pase de verga. Pues no veas lo que ha tardado en darle aquí, en darle la vuelta a la esquina, ¿no? Yo creo que esto lo gana en late, sí o sí, ¿no? Ah, eso le quita al Genji, cojonudo. ¡Tú! Tío, está cagado un Farnir, brother. Una cosa, ¿cómo coño voy a ganar con un Farnir a un Kronos, tío? Bueno, vamos a hacer la ulti aquí. ¡Suuu! A ver, a ver, chill que te voy a matar, no te preocupes. ¡Tú! ¡No, mierda! Me cago. A ver. Joder, no, vete a Dus 2 si quieres. Bueno. Vamos a hacer Kusari, vamos a hacer Demonic. Estoy nervioso con este game, estoy nervioso, estoy nervioso. Estoy nervioso. Ya me podías haber tirado un hito o algo, ¿no, cabrón? Bueno. Le lo que da el 2. Sí, ya lo sabía. Bueno, o sea, me lo tengo que tirar al principio, ¿no? Vale, vale. Oh, mierda. Va a ver. Yo creo que lo mato, ¿eh? Un daño exterritoso el que da ahora mismo, ¿eh? Pero bueno. Ya lo mataremos, ya lo mataremos con la ulti. No nos preocupamos mucho. La cuestión es no fallar el 1 de la ulti. Porque si falla el 1 de la ulti, se me va muy lejos, ¿no? Ahí. Si le da al 4, tío. ¿Y ahora qué, bicha? Vamos, chaval. Vamos, chaval. O sea, el puto Barrio está rotísimo, tío. ¿Qué cojones? Es como un Jormungandr mejorado en la ulti, tío. No tiene ningún tipo de gracia eso, ¿eh? A ver, dame esto. Me hacía un Prygwen. Lo que me va a hacer es una gema, tú. Oh, no. ¿Qué coño? Un Fatalis. A ver. De hecho, me va a hacer ya. Creo que es el primer Prygwen que juego con Fatalis en esta serie. Panir gana el Leite a Hércules. Yo creo que no llega el Leite, ¿no? Es que no sé, tío. Me parece. Me parece de cachondeo que le estoy ganando a un Kronos, tío. Bueno. Prosigamos. Gema para vetas. Totalmente de acuerdo. Que no valen Guardians, tío. Vaya. Se ha pillado un puto... Eh... Se ha pillado un... Un Divine. Ahí me están grabando. Divina histórica la que me voy a meter aquí. Ey, ey, ey. Chill, chill. Villo, ¿qué cojones la acaban de hacer? Vamos. Cuidado esto. No tiene gracia, no tiene gracia, no tiene gracia, no tiene gracia. No tiene ningún tipo de gracia eso. A ver cuánto le quito el... A esto. No, 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 no. No tiene gracia, no tiene gracia, no tiene gracia, no tiene gracia, eh. Chill, chill. Eh, me cago. Joder, no ha podido tirar el 3 peor, tío. A ver, eh... A ver, dame esto. Y un ciclopean, ¿no? Supongo. Ciclopean primero. Chst, dropez. Cuando me ganes en la partida de Julio vs Viewers, puedes hablar. De mientras, no. Te da CD de ciclopean. El CD de ciclopean me lo puedo meter por el culo, la verdad. Yo lo que quiero es la King Size. Joder, es que... Es super gracioso el puto Inano este con el Patalix, tío. Es que es como el puto Cernuno, tío. Seré medio descoyunta el brazo, tío. Mira. A ver. La pregunta es lo matar, eh. De un... De un combo de ulti... Nah, hay que pokear primero. Hay que pokear, hay que pokear un poquillo. Ay. ¿Puedo tirar esto con la ulti? No es worth, ¿no? Supongo. Hola. Bueno, no está mal, no está mal. Ha hecho un buen poke. Bueno, vamos a atar por culo ya. Hola, arroba Julio Carnero. Te quiero agradecer en serio. Hace unos meses tuve un accidente. Me operaron de la columna. En el hospital me ponían tu stream. Y me ayudaste mucho en curarme porque me levantaba a apagar la wea conche sumare. De nada, lo que te... ¿Qué te pasa, Miguel? A ver. Me están grabando. Me han grabado, me han grabado, me han grabado. Me han grabado. Vaya recording, cabrón. ¡Suuu! ¡Oh! Oye, yo creo que lo mato, ¿no? Pío, esto es demencial. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es este pick? No tiene gracia. Bueno, para mí sí. Pero esto da puto asco, ¿no? Oye, necesito un Siever Branch para mágico. Kyra, ponemos las pilas. Oye, nos quito una mierda. Pídame eso. Por eso Minsu Hara me odia. Qué puto arch enemigo, tío. Te imagínate llevar esto con Cool Land, ¿eh? ¿Qué coño? Es que, ¿cómo será esto con Full Cool Land? Bueno, dame eso mejor que el otro, que ya tengo mucho attack speed. Vamos a terminar el game en 15 minutos. O sea, en 15 segundos, perdón. Escucha al Philips. Tío, o sea, ese game lo podría haber jugado sin el chat, que es imposible perder. ¿Pero estáis viendo esta mierda? ¿Pero estáis viendo lo que le estoy haciendo a este pavo, tío? Sí, tiene que estar llorando en su casa, cabrón. Tiene que estar llorando. ¿Qué te crees? ¿Que voy a matarte a ti o qué campeón? ¿Yo voy a finiciar? Míreme. Ah, bueno, ¿te quedé por el medio? No pasa nada. Que le puedo pegar a todo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No lo he entendido. No lo he entendido. Hostia, este igual lo tenía que haber jugado en GM ya o algo, ¿no? No.